La XL está disponible en glaciar, huevo, tulipán, cayena, musgo y berenjena. ¿Cayena? ¿Eso es como rojo? Es un marrón rojizo más tirando a teja. Yo sigo viviendo en la misma casa en la que me críe. ¿Dave? Es Dave, Dave Johnson. No me pega nada ser de los que se hacen pequeños. Menguer te quita un montón de presión. Vivimos como reyes. En Oceolandia, sus 152.000 dólares se convierten en 12 millones. Es un procedimiento médico permanente e irreversible, conocido como reducción. Tiene una llamada. Paul, no te enfades conmigo, por favor, no te enfades. No puedo dejar a mi familia, a mis amigas. Lo siento. Tenía que haber pensado primero en mí. ¿Primero en ti? ¡Yo soy el que mide 10 puntos centímetros! He cometido un error. Lo que tienes que hacer es volver al mercado. Tengo alergias. Matt tiene esta habilidad increíble y, como actor, él lleva con una verdadera, genuina, emoción humana. Espera. Espera. Voy a quitarme los zapatos. Para poder hacer algo así, que es realmente fuera de la caja, es realmente worth it. Es cierto. A veces te crees que estás en el mundo normal. Hasta que pasa algo. Madre mía. ¿Y ves que no es así? Madre mía.